Muy buenas a todos, soy Juanano6 y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes de Inglaterra. Si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, ponme comentarios cómo crees que va a quedar Inglaterra en la Eurocopa y ahora sí que sí, comenzamos. Y empezamos hablando de esta camiseta del año 2014, la verdad es que vais a ver que muchas de las camisetas visitantes de Inglaterra son rojas. A mí es un color que no me gusta, pero sí que Nike le mete un patrón así como a líneas verticales, por así decirlo, tampoco es que se ve muy bien en la foto, sobre todo en la de Rooney, pero sí que a mí que no me gustan las rojas, no estoy tan disgustado como con otras camisetas. Y luego, si podéis ver bien, es que no sé si lo vais a ver bien en la foto porque se ve un poco lejos, pero hay como una franja, como una cruz, la cruz de la bandera de Inglaterra en el medio de la camiseta. Si os fijáis bastante, justo pasa una línea vertical por el Nike y por la bandera de Inglaterra y luego más o menos donde está la altura del número, aunque como digo, en Rooney no lo veis ni de coña, hay como una línea horizontal y esa forma una cruz. Y luego la verdad es que la camiseta es bastante básica, vemos el Nike en blanco, el Scoob de Inglaterra con esa estrellita de ese mundial que ganaron. Luego el número justo va en el medio, como he dicho, aquí sí que se ve en Rooney y un cuello bastante normalito, redondo, sin pertinas aprovechadas. Lo he dicho, no es la mejor camiseta del mundo, pero a mí tampoco es que me disguste tanto como otras y pese a que sea rojo, creo que tampoco queda tan mal porque Nike sabe meterle como ese rollo textura, esas líneas que os estoy comentando y desde mi punto de vista no se queda nada, nada mal. Nos vemos ahora a 2016, aquí ya sí que vemos una camiseta un poco más meh, un poco más aburrida porque vemos la camiseta entera en rojo, sin ningún gráfico, sin nada, muy muy simple, luego vemos de nuevo el Nike en blanco, el Scoob de Inglaterra con la estrellita como en negro o en granate rojo oscuro que vemos en las mangas, no entiendo por qué hicieron esto así, creo que hubiese quedado mucho mejor en blanco y luego lo que sí que os estaba comentando, esas mangas bien marcadas en granate rojo oscuro, como lo queráis llamar, con unas pertinas que sí que tienen como unas líneas verticales alrededor y que le dan como un juego que no está nada mal. Luego también vemos la inclusión del azul en una tira alrededor del cuello, dentro del propio cuello, lo vemos también en los costados, esa tira en vertical que mete Nike y una camiseta bastante simple, estamos viendo a Harry Kane en la foto pero no vemos el número porque supongo que esta foto será para hacer la presentación de la camiseta, en cualquier caso creo que tampoco nos perdemos mucho, supongo que el número iría al medio, igual iba debajo, tendríamos que mirarlo, pero bueno, tampoco creo que cambie tanto lo que es la parte de la camiseta y bueno, pues vemos una camiseta bastante normalita. Si os dais cuenta, hay como un dibujo que rodea un poco al Nike y rodea un poco al escudo de la selección de fútbol inglesa, esto es porque creo que se llamaba Nike Air Swift, la tecnología que utilizaban por aquel momento o este patrón, lo vamos a ver también en la camiseta de 2017 y como siempre os digo, estos años son orientativos, esta se utilizó para la Eurocopa de 2016, la anterior para el Mundial de 2014 pero por lo mismo esta se utilizó justo a finales de 2015, a principios de 2017, es decir, que tampoco estos años están en serio y que en las elecciones no hay publicidad, entonces es algo que también hay que destacar porque sí que hace que la camiseta cambie. En cualquier caso, como os digo, yo de momento me quedo más con la primera, aunque creo que de las 5 que vamos a ver, la que más me gusta es esta de 2017. Y es raro que se saque una camiseta en este año porque la verdad es que no hay torneo, de hecho, Inglaterra, vamos, no recuerdo si ahí había confederaciones ese año, me suena que no, sí, perdón, sí que había, pero creo que Inglaterra no fue, entonces no sé por qué sacaron esta camiseta, en cualquier caso vemos una camiseta, como os digo, en azul con el Air Swift, lo vemos que en el Nike y en la parte de Inglaterra, pues hay como una especie de polígono que los rodea, no sé si lo vais a ver muy bien. Luego las mangas las vemos en azul oscuro, el cuello redondo, esa tira en azul también la vemos alrededor del cuello, supongo que en los costados también habrá otra tira en azul oscuro y vemos a Hurricane con el 9, en este caso en un azul así como clarito, un poquito más claro, creo que además es la misma camiseta que en rojo, solo que en azul, por eso a mí me gusta más, porque me gusta más el azul que el rojo, aún así es un azul bastante, bastante oscuro y está bien, está bien que en 9, que de vez en cuando Inglaterra vaya alternando estos colores, creo que el clásico siempre suele ser el rojo en las camisetas secundarias, por lo menos desde que yo soy pequeño siempre suelo ver el rojo en Inglaterra como secundario, aunque es verdad que también visten de azul y de hecho dentro de un par de camisetas veremos que la última que han sacado, la que van a usar para la Eurocopa también es azul, pero antes vamos a ver la de 2018 y también, bueno, pues si has llegado hasta aquí puedes dejar un like, suscribir, activar la campanita que es importante que lo hagas y ahora sí, vamos a ver la del Mundial de Rusia 2018. Ahí estamos, Mundial de Rusia 2018, esta se parece mucho más a la de 2014, la primera que hemos visto y en este caso sí que veis a la perfección esa cruz de la que yo os hablaba al principio, ¿no? con esa línea vertical que atraviesa el Nike Inglaterra y luego justo debajo, a la altura más o menos del número vemos la línea, en este caso horizontal. Veis que está conformado todo como por líneas muy finitas, con ese patrón Nike Vector que también vemos en las mangas, me flipa, este efecto así como rayajo, pintura, creo que está muy muy bien a mí me gusta bastante, es una camiseta que yo no recordaba y que, bueno, que con ella Inglaterra pues hizo un muy buen Mundial, llegó incluso hasta semifinales, así que pues está genial. Luego también vemos que, bueno, pertenidas y cuello en ninguna de las camisetas de Inglaterra están bien aprovechadas siempre van en el mismo color que la camiseta o que el color principal, el color frontal pero sí que en Kane, perdón, vemos el 9 que sí que cambia y lo vemos justo debajo del Nike en lugar de uno en el medio, va justo debajo del Nike. Yo creo que esta camiseta está muy bien, para ser roja, lo que os digo, a mí no me suelen gustar mucho las camisetas rojas, pese a que tengo bastantes y de hecho en la tarjetita ahora si queréis os dejo un vídeo con todas mis camisetas rojas, pero creo que esta está muy bien trabajada no se queda sosa, no se queda aburrida, como sí que le había pasado, por ejemplo, a la de 2016 es verdad que a mí me gusta más el azul, pero ojo, ya os lo adelanto, a mí esta me gusta un poquito más incluso que la que vamos a ver ahora, que es la que vestirá para la Eurocopa 2021 aunque puede haber sido para 2020, que es en azul, así que no sé, vosotros ahora cuando la veis en comentarios me podéis poner cuál es vuestro punto de vista. Aquí la tenemos, camiseta de 2020, una camiseta que si no me equivoco ya vimos en las camisetas de la Euro, os dejo en la tarjetita la lista de reproducción y vemos una camiseta que hace Nike un poquito distinta, sobre todo por ese color azul y luego además como que le mete ese efecto, ese gráfico que parece también un poco como de pintura, pero que son, si os fijáis, que tienen que ver con la cultura inglesa, la selección de fútbol inglesa, de hecho es que no sé si es la figura exacta de los tres leones, pero a mí me da como esa sensación, ya sabéis que yo aquí estoy reaccionando a las camisetas, que no las analizo, entonces doy un poquito mi punto de vista, me gusta un montón el cuello, es el mejor cuello yo creo, de las últimas cinco camisetas visitantes de Inglaterra, ese cuello así como de solapa que se puede doblar con los dos botoncitos, luego vemos el rojo en el Nike, un Nike que es en azul, pero tiene un trazo en rojo, yo lo hubiese metido en un trazo en rojo y luego el escudo monocromático de Inglaterra, en rojo, bueno, no crees que me gusta mucho, lo que sí que me gusta es el número, ese número mola bastante y además yo creo que debajo del Nike sí que le queda bien y luego también hay que tener en rojo los costados, si os fijáis en el futbolista sí que se ve un poquito el rojo, también la parte final de la foto de la izquierda, así que bueno, desde luego es una camiseta que no está del todo mal, es verdad que yo no me la compraré y que como digo, prefiero la roja, prefiero la roja y es que pensándolo fríamente yo creo que sí, que la roja de 2018 es la que más me gusta, luego quizá esta y luego quizá la azul de 2017 y luego bueno, pues las otras, pero bueno, como siempre digo vosotros en comentarios ponedme qué pensáis, ponedme qué más selecciones queréis traer, creo que todavía no hemos hecho las 10 locales de Inglaterra, así que dentro de poco las haremos, pero para ello es importante, pues eso, que en comentarios apoyéis esta serie, que me digáis también qué os parece la gente de Inglaterra, si os gustan, si no os gustan, si pensabais que iban a ser todas rojas, si os gustan más las locales que son blancas, qué os parecería por ejemplo que hubiese unas terceras equipaciones en selecciones, yo os adelanto, a mí no me gustaría tanto y bueno, qué pensáis del trabajo de Nike, creo que sí que hemos visto una evolución, como al principio estaban un poquito menos trabajadas y luego poco a poco pues han ido cambiando, han ido alternando cosas, así que bueno, desde luego que yo estaría contento con Nike, porque creo que sí que ha habido una evolución y que en el futuro quizá, pues sean cosas todavía mejores para la selección inglesa. Y hasta aquí este vídeo, si te ha gustado, es importante que dejes un like, también que te suscribas, por aquí te voy a dejar algún vídeo de las 10 últimas camisetas locales, no sé, de España por ejemplo, como digo, espero que te haya gustado, me puedes seguir en mi Instagram, jugando M6 y dígate, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!